No te pierdas las imperdibles promociones que Farmac tiene preparadas para el Día del Niño. Para hacerle llegar a nuestros clientes y a la ciudadanía en general, que así como habías comentado, ya tenemos los regalos preparados para los niños. Y eso que al ingresar a la farmacia uno ya puede ver una cantidad inmensa de juguetes que prepararon con promociones imperdibles, Pedro. Así mismo es. Tenemos acá una parte exhibida, porque tampoco contábamos con el espacio como para mostrar todo lo que tenemos, pero lo importante es saber que se pueden acercar. Somos Atención 24 horas, por ahí podemos tener lo que andan buscando para sus hijos. Y eso que viendo de todo un poco, hay hasta juguetitos didácticos, hay camioncitos, tenemos muñecas, tenemos juegos de cocina, de medicina, ¿de todo tenemos, Pedro? De todo, de todo un poco. Tenemos para los más pequeñitos, menores de 3 años, mayores de 3 años, inclusive también para coleccionistas, algunos tenemos algunas motos ahí que son réplicas de la marca, y lo mismo en vehículos también, ¿verdad? Completito. ¿Desde qué precio uno ya puede venir a adquirir su regalo para sus peques? Y es variado, depende de qué es el artículo, pero entre 50, 100 mil, 150 mil guaraníes, no son muy costosos tampoco los juguetes que estamos teniendo. Justamente estamos con una promoción en estos 3 días, con un 25% de descuento en todos los juguetes. Inclusive nos pueden escribir al WhatsApp para consultar si es que tenemos lo que andan buscando, entonces le pasamos la cotización, puede pagar por transferencia, tenemos también el servicio de delivery, entonces tenemos todas las comodidades entre hoy, mañana y pasado, que sería el día del día del viernes 16. Desde este miércoles 14 de agosto hasta el viernes 16 de agosto, visita y descubrí los mejores regalos para celebrar a los más pequeños de la casa.